Cuando la contraparte está atacando, hay una forma mucho mejor de manejar esos ataques. Tratando de negociar con alguien, si lo tratas como loco, va a aumentar la locura de él. A esos ataques, tratarlo como una opción más. Dentro de los 7 elementos del método de Harvard, esa es una opción más. Y tenés que demostrarles, hacerles ver a ellos que, bueno, esto es una opción más y cómo podemos mejorarlo. Descubrir, ¿no es cierto?, que hay debajo de cada uno de esos ataques, de cada uno de esos puntos que ellos están trayendo a la mesa. Y uno parece que esto no tiene solución, que cuando el otro te ataca, no tenés que reaccionar. Para nada, al contrario. Cuando el otro te ataca, lo tomás como algo más. Y podés hacer preguntas hipotéticamente. Si nosotros aceptaríamos esta posición, si nosotros haríamos esto, ¿cómo vos verías tal cosa? Con la base, con la idea de ellos tienen, con la opción que ellos tienen. El segundo punto es, también es el ataque a tus ideas. Cuando directamente están atacando tus ideas, ¿qué haces? No las defiendas. Evita esa tentación de agarrar y ponerte a defender. Ponerte a defender, no, ¿por qué esto? No, ¿por qué el otro? Evita esa tentación. Deja que las critiquen. Y pedirle consejos, ¿por qué ves así? ¿Cómo lo verías? ¿Cómo harías? No pidas que acepten tus ideas de mano, sino examina de dónde viene eso. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que prácticamente ellos empiecen a entender que vos estás para buscar qué es bueno para ambas partes. Deja llevar el proceso, ¿no es cierto? Pedí consejos y poné preguntas. Las preguntas generan una fuerza, porque las preguntas, mucha gente dice, statement, ¿viste? Dice una afirmación. Pero la afirmación trae controversia, ¿no? Pero una pregunta hace que ambas partes piensen que empecemos todos a trabajar, y eso es lo que vos querés. Que no tenés que defender, sino tener que ayudar a que se critiquen, a ese consejo que ellos ven, cómo nosotros podemos ver ese obstáculo y convertirlo. Porque mientras más vos defiendas, más van a criticar. Porque el gran problema acá es que cuando vos estás defendiendo mucho algo, vos estás generando la posición. Estás generando vos que el otro tenga que explicar la posición más y más. Y mientras más explique la posición, más se focaliza, más se concentra en defenderla. Más difícil te va a hacer a vos moverlo desde ahí. Lo que tenemos que hacer es marcar bien que una cosa soy yo, otra cosa es él, y otra cosa es el problema. Tenemos que atacar el problema, no entre nosotros. Entonces, eso te va a ayudar a generar una empatía, a generar que ellos empiecen a ver, bueno, puede haber otras ideas, puede haber otras soluciones, como lo está viendo Pablo. La mejor forma es de esta. Prepárate, busca esta hoja, está acá abajo. La preparación genera la posibilidad de que vos pienses claramente durante estos momentos. Y el tercer punto que quiero dar es, ¿qué hacemos cuando nos ataquen personalmente? Obviamente, no mostrar resistencia. Cuando son insultos, obviamente uno tiene que poner límites, tiene que aclarar. Pero no vayas vos a atacar. Aclarar de que eso no es una buena forma de discutir, una buena forma de hablar. Pero no vayas a atacar, eh, vos me dijiste esto, yo te digo tal cosa. Lo que va a ayudar es agarrar y dejarlo que se desahogue. Si te está atacando en forma personal, déjalo, bueno, pero ¿por qué lo ves así? ¿Y cómo lo ves? Como que se desahogue para después mostrarle que tu intención es atacar el problema. Que ambos trabajemos y veamos cómo podemos generar mejores trabajos satisfaciendo ese problema. No vas a poder negociar bien si no bajas esta hoja. Esta hoja te da los 10 puntos más importantes que tenés que tener en cuenta en toda negociación. Que te va a ayudar, que te va a poner una perspectiva. De esa forma vas a generar mejores opciones. Vas a ver opciones de mutuo beneficio. Vas a generar buenas preguntas, vas a saber pedir. Y te invito a que busques el libro mío, Nunca temas negociar, de Amazon. Te va a llevar unas 5 horas leerlo. Es espectacular. Tiene todos los puntos más importantes para navegar dentro de una negociación. Cuando una persona está actuando como irracional, que no trates de jugar, de seguir ese juego. Sino más bien, explicar, tratar de razonar, tratar de ser flexible. Tratar a lo mejor de pedir un tiempo, un time out. ¿No es cierto? Y después volver en la negociación. No nos damos cuenta muchas veces de que el otro está actuando irracional y nosotros queremos curarlo. Nosotros queremos decirle, queremos señalarle. Y eso le irrita más. Lo pone mucho más agresivo. Uno de los mayores problemas que todos los negociadores tienen es que cuando van a la mesa se encuentran con ese unknown, ese desconocido, ese momento desconocido. Y desgraciadamente, que no lo creas, muchos generan ese momento desconocido a través de jugar la irracionalidad. A través de jugar algo que te desconcierta. Entonces, hay 4 formas en que se va a manifestar eso. Y eso es lo que yo quiero compartir. ¿Cuáles son esas 4 formas que se manifiestan esos irracionales, esos narcisistas? Hay gente que lo hace a propósito. Y ahí es donde yo quiero que vos te prepares para negociar, para discutir, para entenderte, para llegar a un acuerdo, para llegar a algo que ambos puedan trabajar. Porque necesitamos trabajar con esta gente difícil y muchas veces es casi imposible. El punto número 1, la forma número 1 es, la gente no puede ver, esta persona no puede ver el mundo como vos lo ves, como realmente es. Trata de entender qué mundo está viendo y por qué está viendo ese mundo. A lo mejor hay algo que vos no veas, a lo mejor hay algo que tenés que reconocer. Y trata de neutralizar esa irracionalidad tuya, esa locura tuya, trata de neutralizarla. Todos tenemos algo, trata de neutralizarla para poder entender, para poder ver qué es lo que realmente está en juego. El segundo punto, la segunda forma, esta gente hace declaraciones sin sentido. Y esa declaración sin sentido no te pongas a discutir. No, que eso no tiene sentido, no te pongas a discutir. Porque eso es lo que ellos quieren. Entonces, cuando hay declaraciones sin sentido, vos empezás a oler que acá hay una locura, que acá hay un loco, que acá hay algo irracional. Entonces, tenemos que empezar a tomar medidas, ver, entender, comprender, trabajar, qué puede estar pasando acá, por qué me está haciendo este tipo de comentarios, de declaraciones. Entonces, cuando te hacen unas declaraciones, cuidado. La declaración sin sentido es que es una amenaza. Cuidado, no amenaces en contra. No se apaga fuego con fuego en una negociación. Directamente ignoralo, ignoralo. Dejalo que lo hagan, pero vos no te prendas a ese juego. Es lo que ellos quieren. Ellos quieren que vos también hagas declaraciones sin sentido. El narcisista, el egocéntrico. Son todas personas que están tratando y lo van a seguir haciendo, ¿verdad? Hasta que vos juegues ese juego. Porque ellos lo juegan muy bien. El tercero es, toman decisiones que lastiman en vez de ayudar. Entonces, cuando vos ves a esa persona que toma una decisión para lastimar, están más preocupados por herir que por ayudar o porque nos entendamos eso. No, no, no. Están muy preocupados por herir, por mostrar el poder, por mostrar quiénes son, por mostrar esto. Entonces, ahí vos te das cuenta que una persona que hace eso no está totalmente cuerda. Hay algo mal ahí. Y si a vos te pasa, bueno, hacete un autoestudio. Decir, ¿por qué estoy haciendo eso? Muchas veces nos pasa. Muchas veces estamos enojados. Estamos engranados con la otra persona. Nos sentimos con una impotencia que queremos mostrarle el poder nuestro. Y lastimamos en vez de ayudar. Y el problema es que lastimamos, ¿y cuál va a ser la reacción del otro? Lastimar de nuevo. Pero si nosotros ayudamos, ¿cuál va a ser la reacción del otro? Ayudar. Y el cuarto punto, cuando nosotros tratamos de razonar con ellos, entrar en razón y discutir con ellos, se vuelve más ruidoso, se vuelve más problemático. ¿Cómo puede ser? Claro, porque le molesta que yo trate de razonar, trate de influenciarte, trate de que, bueno, seamos flexibles, vayamos acá. Le molesta a ellos. Se van a sentir mal, se van a sentir atacados. Tienen egos grandes, tienen esto grande, tienen todo lo... Y entonces, tenemos que tener cuidado ahí. Es una forma, ¿no es cierto? Es la cuarta forma de manifestar esa irracionalidad. Se sienten, se arman más problemas porque nosotros estamos tratando de razonar con ellos. Entonces, no le digas que estás por razonar. Trata de empezar a trabajar, empezar a buscar ese entendimiento con ellos sin necesidad de encararlos, de decirles, che, no, tenemos que razonar en esto porque... Porque si va a ser más difícil, te va a costar más. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, siempre, siempre que puedas buscar... No tratar al otro como loco, sino tomate un tiempo, tomate esto y no reacciones. Fíjate, seguí tu plan, seguí tu juego, seguí tu acción, los pasos que quieres dar. Fíjate en estos cuatro puntos, son simples, pero son muy profundos. Y cuando nosotros nos damos cuenta y los utilizamos en la próxima discusión, vamos a obtener muy buenos beneficios de esto. Quiero invitarte a que veas otro video acá sobre cómo trabajar, cómo lidiar con narcisistas. Siento con esta gente difícil.